Nos encontramos en los exteriores del Estadio Nacional y por fin el día de hoy muchos de aquellas personas que hemos estado esperando poder alentar a nuestra selección podemos ingresar, pero como ya lo mencionaste con los respectivos protocolos en primer lugar mencionar que solo ingresarán mayores de 18 años es obligatorio portar la doble mascarilla y una de ellas tiene que ser obligatoriamente la K95, asimismo deben de acreditar la constancia digital de vacunación nacional e internacional Ahora Adri, comentarte que el aforo para este enfrentamiento entre Perú y Uruguay está programado aproximadamente para 8.618 personas estas son las personas que pueden ingresar al estadio este es el aforo total que se ha mencionado y de igual manera Adri te comento que ya a estas horas del día hay desplazamiento de la policía como me acompañará Robin, vemos por ahí ya efectivos que ya están puestos en los diferentes lugares donde se hará el ingreso en tan solo algunas horas por algunos hinchas ahora, también comentarles Adri que el ingreso para aquellas personas quienes asisten asistirán el día de hoy al partido pueden acudir a la partida a las 4 de la tarde ok, veo algunos accesos cerrados ahora, ¿cuáles son las avenidas? así es si dime si hay alguna calle cerrada ahora para que la gente tenga en cuenta eso Adri, te escucho te escucho Fiore, si me escuchas si, si Adri, si dime si hay alguna, si te han informado alguna calle que vaya a estar cerrada alguna vía que se haya cerrado para que puedan decirme donde pueden ir los carros, para que tomen sus precauciones porfa ok, si Adri, claro hace un momento estábamos hablando con algunos de los efectivos de la policía y nos comentaban precisamente a ver, si están en sus casas tomen en nota según el lugar donde ustedes han comprado la entrada dentro del estadio y es, las personas que ingresan, que han adquirido su entrada para la Tribuna Oriente solo tendrán el ingreso por la avenida Sacoliveros con Petit Tuars para aquellos que están para el área norte y oriente el ingreso es por 28 de julio con bausate y mesa y para la Tribuna Sur, el ingreso es por la avenida Madre de Dios con Petit Tuars ahí está entonces la información, ya saben los alrededores del estadio va a tener resguardo policial también tomen sus precauciones, ustedes no van a ir a ver el partido pero van a pasar por ahí, por favor, para que vean rutas alternas ha salido sola qué linda la toma, qué lindo se ve ha salido solcito, espectacular la toma con el cielo celeste hasta pareciera que estamos en otro lugar del mundo sí, lindo, lindo, lindo muy bonito, miren es que estás con la cámara de flash, pues además, ¿no? es Robyn, ¿no? es Robyn, claro, Robyn es Robyn, qué lindo de verdad ya como ves también el entusiasmo de la gente por ahí te han comentado que se han encontrado con algunos hinchas ya, Fiore claro que sí, desde hace un momento estábamos, bueno conversando con algunos de ellos quienes hacían su paso por aquí que están muy entusiasmados incluso decían, señorita, el día de hoy tiene que ganar Perú y nosotros le decíamos, claro que sí, señor incluso muchos de ellos, mira, por ejemplo aquí tenemos a dos chicos que se están tomando fotos a ver, vamos a preguntarles por aquí Robyn, acompáñame amigo, ¿qué tal? ¿cómo estás? se corre, se corre estamos en vivo pero de mañana ¿cuál es tu score para el día de hoy? perdón score para el día de hoy score para el partido avísale que hoy día juega Perú ¿cuál es de quién? con de... la pátula guerrero, guerrero está ahí la pátula está ahorita la pátula está descansando guerrero entonces dos goles uno de guerrero uno de... un saludito gracias señor sí, y va Perú listo, gracias Fiore, a él no lo invites al estadio a los favoreadores del estadio que no vaya al estadio él Fiorella, por favor no, no lo lleve imagínate chava mía así, así muy bien fío dale que siga su ruta ese señor necesitamos gente que aliente hoy día Fiore, ¿me vas a dar tu score? Fiore, ¿me das tu score? Fiorella claro que sí el día de hoy tiene que ganar Perú Adrianita 2-0 pero también quiero conocer Adri el score de Omar y de Raúl chicos, ¿cuáles de ustedes? a ver Omar ya nos tocó 2-0 me parece que es un resultado que se podría dar va a depender mucho de cómo se defiende Perú creo que el equipo tiene que pararse bien atrás defenderse bien para después empezar a atacar pero sería un resultado que uno ve más o menos en la estadística un equipo peruano completo un Uruguay un poquito diezmado y es un resultado que no me parece imposible de darse hoy día ¿de quién los goles? uno de Paolo Guerrero y uno de Sergio Peña perfecto Guerrero y Peña yo me inclino por un 2-1 porque siempre nos cuesta ganar y como decimos siempre son triunfos ajustados y mira los goles de quien viniera pero espero que sea uno de Paolo de Cristian Cueva que viene que a veces le he jalado mucho las orejas cuando comete imprudencias hace poco las hizo pero en el terreno de juego él tiene que demostrar lo contrario Cueva y Paolo perfecto ya saben ustedes el score conversenlo en casa también hagan ahí un debate que siempre es bueno con la familia muchas gracias mi querida Fiore por este enlace